Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Unity Vamos a seguir con la serie de misiones principales y en esta ocasión va a ser el Profeta Seguimos teniendo yo creo que la... Luego después de esta misión a lo mejor lo que hago... No, creo que ya lo he mejorado No, ya he mejorado todo lo que tenía que mejorar de hecho Y aún así las misiones me parecen que son difíciles, ¿vale? Pero bueno, da igual Venga, vamos para allá Dice, el gran maestro del rito parisino ¿Cómo se dice? Chertien Lafrenier Ah, vale Va a reunir a sus fuerzas en el cementerio de los inocentes Mátalo y detén el ataque Vale, perfecto, no parece... Bueno, supongo que es que va a haber un montón, pero un montón de enemigos, ¿sabes? Este juego la verdad es que una de las cosas... Ya lo he dicho varias veces Espérate Que está haciendo su examinación visual Ahí hay dos enemigos Vamos a tener refuerzos antes de que llegue el maestro Tiradores en los tejados Ten las instrucciones Ponte a ello Uy, vamos a tener que romper... Uy, vamos a tener que... A la guardia de élite del maestro No nos necesita Tendrá razón Debo buscar un sitio donde esperar antes de que lleguen los demás Los demás se refieren a los refuerzos, ¿no? Explorar la zona... Explorar la zona Crear oportunidades Cuatro entradas Cinco escondrijos Cuarenta... Ustras, tío Cuarenta y dos guardias Y cuatro alarmas Asesina a la... A la... Vale, bien Entonces, ahí ya tengo una campana, ¿vale? Ahí tengo otra campana ¿Cómo lo vamos a hacer? Objetivo de... Vale Eh... Se supone que iban a venir... Se supone que iban a venir a lo mejor... Francotiradores O no Vamos a hacer una cosa Sé Eh... De buena tinta Que lo que más me interesa es lo que han dejado por allí los papeles Que tiene que ser... Eh... Esa misióncilla El signo de la exclamación Tiene que ser... Eso Eh... De camino Si podemos... Desbaratar alguna campana Pues sí Yo diría que sí Vale Vamos a tomárnoslo con calma, ¿vale? Oportunidad de ayuda Oportunidad de infiltración Vamos a ver Por aquí ¿Hay alguien o no hay nadie? Vamos a hacer la vista de aigla Ahí hay uno Ahí hay alguien A asesinar Estás puesto en un sitio Muy chungo, tío Eh... Saquearlo Vamos a saquearlo Pero... Eh... No sé por qué no puedo aprender O... No sé No sé realmente ¿Por qué no puedo coger los cadáveres y ocultarlos? Porque era una de las cosas Más beneficiosas de los otros juegos Bombas de humo Que lo tengo a tope Vamos a ponernos por aquí Sí, porque con... Con lo que vienen siendo los ataques aéreos No lo puedo hacer Después si por ejemplo Lo mato aquí Cuando estoy cubierto Lo atrae Es que ni siquiera sirve para... Vamos a... Sabotearlo Tien puntos de credo Lo voy a poner por aquí Y vamos a utilizar otra vez la vista de aigla Para saber si tengo enemigos por aquí Joder, pues para ser 42 Están muy bien escondidos, macho Ahí hay unos cuantos Ahí está la misión De sabotaje De sabotaje o oportunidad de infiltración No es bien oportun... Eh, 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 eh Ven aquí Ven aquí ¿Cuántos hay? Uy Vale Eh, vamos a utilizar otra vez la vista de aigla Que tiene que haber un gordaco por ahí No es un gordaco Es... Es uno de la lanza posiblemente Vale Sí, es el de la lanza Se la he visto por ahí Ahí hay otro Espérate Que no quiero... Quiero tomármelo con mucha calma todo esto, eh De hecho, vamos a ver Por aquí no hay nadie, ¿no? Vamos a pasar por el otro lado Anda, porfa Eh... Pero cubriéndote, anda Ahí está el otro Y yo creo que lo vamos a atacar por la espalda, eh Vamos a ir por aquí ¿Qué está pasando? ¡Uy! ¡Hala! Perdone usted, eh Caballero Ay, disculpe Es que encima soy pobre Soy asesino y pobre Qué triste mi vida ¡Ostras! Dos medicinas, tío Eso... Me gusta Lo intentamos o no lo intentamos Venga, vamos Uf, tío Qué rápido Venga, va Mierda ¿Cuántas ganzuas tengo? ¿Cuatro? Venga, vamos No, tío Qué mal Una más Si no, nada Si no, lo quito, ¿vale? Eh, uno Oh, olé Lo hemos conseguido, tío ¿Qué hemos obtenido? Dame una... ¡Uuuh! Mil, vale Sí, son buenos premios, ¿vale? Sí, lo son Jeje Me gusta Me gusta mucho Eh... Recuperar Esos son los documentos que tenemos que recuperar Y aquí tengo un lugar donde yo esconderme Justamente detrás de esto Que me va a venir de escándalo Pero si no, haces ir de idiota, ¿eh? Cuidado A ver Chacucho Sabes que te pueden ver, ¿no? Bueno, adelántate Métete La verdad es que eres muy poquito Muy poquito Cuidado eso por hacer Esperar Esperar Me encanta que el blanco venga a mí ¡Ah! Esto no me lo esperaba yo, tío Yo quería conseguir los datos Yo creía que era esperar Para... Para realmente matar al que estuviera más cercano Pero no La verdad está en peligro, hermanos La acosan desde todos los frentes Los jacobinos la retuercen sometiéndola a sus planes populistas Vale Joder, tío No me ha gustado esto, tío A ver Venga ¿Qué dices, Kiyo? Pero esto está... Esto está rabia de gente Siempre Los asesinos acechan en las sombras En busca de señales de debilidad Tío, ¿en serio? Es imposible Es imposible Es imposible No, no, no Es que es muy imposible Es muy imposible No lo he hecho bien No, no, no Que lo haya hecho bien Es que yo no quería esperar a que ocurriera todo eso Ay... Qué barbaridad, tío Qué barbaridad Qué barbaridad, tío Eso es... Posible... ¿Qué dices desde aquí? No... Cuando te sale de los putos huevos Retrasa... Vamos Retrocede Hasta, hasta, hasta Hasta el nacimiento, Kiyo Pero ahora cuando te interesa, ¿eh? Joder, tío Si nos acechan en las sombras En busca de señales de debilidad Y dores Nuestro enemigo cree Que al quitarnos nuestras armas Perdemos el poder Pero los amigos de la verdad No se rinden fácilmente Joder, tío ¿Yo qué polla hago yo aquí, tío? Esto, esto... Esta noche la verdad está de nuestro lado ¿Quién te ha malado el cuartel? ¡Pesón refugio! ¡Hurra! ¿Qué fue eso? Algún desgraciado ha acabado con San Piel ¡Por la revolución! Joder Joder, tío Nada, nada Matarme Me dejo matar, tío Venga Tío No me lo puedo, no me lo puedo creer, tío Yo quiero, yo quiero otra vez empezar Pero quiero empezar desde antes, tío Yo quiero coger los papeles Yo quiero a lo mejor estar en los techos No sé Es que quiero, es que quiero que si cojo los papeles Como van a poner gente arriba en los francotiradores Pues me voy a conflar con ellos, tío Pero es que así no, tío Vamos a ver No puedo encima cargar el último punto de control Reiniciar recuerdo Sí, vamos a reiniciar el recuerdo, ¿eh? Aunque tengamos que empezar otra vez desde el principio Desde el techo Lo prefiero Desde el tejado Y romper la primera campana Matar a la primera persona Aunque lo tengamos que hacer así, tío Lo prefiero mil veces Que fallo el hecho de... Venga, vamos a volver otra vez desde el principio Entra en refuerzos antes de que llegue el maestro Tiradores en los tejados Ten las instrucciones Ponte a ello ¿Les ayudamos? A la guardia de élite del maestro No nos necesitan Tendrá razón Debo buscar un sitio donde esperar Antes de que lleguen los demás Claro, ahí está Ahí está Ahí está el error Que he elegido el peor sitio donde esperar, macho Así soy yo Sí, señor Así soy yo He elegido el peor sitio donde esperar Vamos a ver A ver si ocurre lo mismo Viene para acá Me lo cargo Quitamos la campana Nos vamos para allá Y vamos eliminando gente Es que vaya... Vaya porquería, tío Vaya, vaya Vaya, 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 tío Venga, ¿va a venir? Vale, ya viene A ver si viene otra vez por aquí Qué mal Espérate No, no viene para acá Te voy a matar igualmente, eh Vale Esto por aquí Esto por aquí Vale, entonces lo que estamos haciendo ahora Es la preparación De... De la misión real, ¿no? Entonces Vamos a coger ¿Sabes qué bien nos vendría a matar a este? ¿Cómo lo hemos matado antes? No lo hemos matado, ¿no? No, creo que no Espérate ¿Eh? ¿Cómo he hecho de menos el silbido, tío? Es que lo he hecho mucho de menos Coño Idiota Va a subir Cúbrete Eh, idiota Idiota No he podido ni matarlo Tío Cúbrete Ándale 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 Vamos, muere Muere ahí En esa esquinilla Anda, porfa Que sin que nadie más se dé cuenta Vaya mierda De misión, tío Yo no sirvo para ser Un asesino De verdad, ¿eh? Vamos Vámonos Seguimos con el... Esto ya Por lo menos Si está conseguido Vale, sí Una cosa menos, tío Por lo menos Vamos a ver Aquí Objetivo Completado Recupera los planos Vamos a ver ¿Te importa? Sin que nadie se dé cuenta Podría saltar No Sin que nadie se diera cuenta Sería demasiado Cúbrete ¿Quién me ha visto? ¿Ha sido ese? ¿Metido? No, no No tan rápido, chaval Vale Ahí hay un gordito Vamos a esperar a que se vaya Pero de mientras Nos vamos a meter por aquí ¿Eh? ¿Quién me ha visto? ¿Por dónde está bajando? Me lo voy a cargar Antes de que venga Está aquí arriba, ¿no? Vamos Ahí, ahí, ahí Cadáver, no Esfumado Vamos a ver ¿Qué más? No lo voy a niar Ni a Esto muestra Dónde estará La frenia Exactamente En cada momento Vale No podían ponérmelo Más fácil Ni a propósito Genial Ya te tengo Mapa de seguridad Adquirido Hombre, si esto sirviera Para que realmente luego No salieran tantísimos soldados Eso me vendría muy bien Lo digo como alternativa Lo digo para que tomen punto los diseñadores Vamos a ver cuántos más hay Ahí hay uno ¿Eso qué es? ¿Esas marcas? Vale Esas marcas tiene que ser porque hemos conseguido Espérate, espérate Que me hago un home run Buscad al hijo de perra Que lo hizo Ahí está El hijo de perra ¿Ya la he encontrado? ¿Cómo te sientes tú al respecto? Venga, vamos Venga, saqueado Y saqueado Perfecto Oportunidad de ayuda Vamos, espérate Vamos a ir a por esto también Esto lo vamos a sabotear Vamos a ir a por la campana aquella ¿Esto quién es? Ah, esto es un civil Vale, vale, vale Te perdono a la vida Por aquí Vamos a lanzar Un poquito de vista de águila Que sabemos que ahí hay uno No, aquí hay más Aquí hay más, eh Y nos estamos viendo ¿Verdad que sí? Sí Ya están viendo la campana Que es lo peor Tío, ¿cómo podría yo? Podría cargarme a uno Eh, subiéndome ahí Tirándome sobre él Y al otro Pues me lo cargo como pueda, ¿no? Una vez liberado esa zona Pues ya Corto Sí, venga, vamos Uy Anda Pues no Pues no No es lo que había pensado Pero he tenido que actuar rápido, ¿sabes? Vamos a sacar ya que estamos Ostras, macho, tío Qué guapo Oh, granada aturdidora Al fin Dos granadas aturdidora Vale Ahora ya tenemos esto Una visión Sabotear Oportunidad de ayuda Que es Vale, por aquí Entonces se supone que Lefronier Tienen que ser Los pasos Amarillos, ¿no? Y los rojos Tienen que ser Los guardias Y dicen que por aquí Hay una oportunidad Una misión O algo así, ¿no? Uy Ah Claro, claro, claro Que tenían retenido A ciertas personas Vale, vale Eh, corre, corre, corre Vamos Vamos Último golpe Bien Muy bien Entonces Esta gente Se supone que nos van a ayudar Para Para matarlo, ¿no? A este Alborbalicon ¿No? Muy bien Me parece Fantástico Esto como es De profundo y de largo Bastante, ¿no? Por lo que veo A ver Vamos a lanzar No hay nadie Ya lo único que falta Es Esta campana ¿Dónde está la campana? Ah La campana está aquí Vale, vale, vale Estoy apoyada Venga Espera En un fardo De heno O en una de esas cosas ¿No? Vale, perfecto Entonces ¿Cómo se supone? ¿Por dónde va a estar? Va a estar Va a caminar Por aquí, ¿no? Va a estar aquí Eh, que me viene muy bien La visión Tiene que pasar también por aquí Después por aquí se tira otro rato Continúa por aquí Eh A ver si encuentro un sitio guay Donde Colocarme y matarlo, ¿no? Porque yo antes estaba apostado Uy, ¿dónde estaba yo apostado? Antes yo estaba Ahí Y por aquí no va a pasar Jamás en la vida ¿Eh? Ah Eh, eh Joder, tío Va a pasar por aquí Vamos a ver Otra vez Tío, la misión Entonces Yo creo que el único sitio factible Donde lo voy a poder matar Va a ser aquí Sí Lo vamos a esperar aquí Me encanta que el blanco venga a mí Este va a ser mi lugar Yo creo que si las cosas Es que en los juegos Realmente nunca suceder Lo que realmente se tiene planeado Porque Lo suyo sería Que pasara por aquí Me acerco por tu espalda Le meto un cuchillazo Y ya tomas por culo Y salgo corriendo Y salgo por pata Pero eso no creo que me vayan No, no creo que lo vayan a dejar Igualmente creo que ahora tengo aliados La verdad está en peligro Hermanos La acosan desde todos los frentes Los jacobinos la retuercen Sometiéndola a sus planes populistas Falsos profetas entre la multitud Prometen Libertad Igualdad Fraternidad Danarias En nuestra propia orden Asesinato desde cobertura Vamos a hacer así Y estos son todos guardias Y ahí está Mi equipillo esperando Está muy bien Pero Vamos a ver cuánto tarden En dar la charla Y que empiece a caminar Y nos lo cargamos cuando Cuando empiece a caminar Cuando pase por aquí Ya verás tú Qué risa te va a dar Cuando te inclamo Un cuchillo En el pescuezo Ya se ha bajado Pero Va a tomar Creo que otro camino Pero bueno Ya está Hay que ser paciente Entonces Este hombre Ya aprovecho Y ya hablo un poquillo Entonces Este hombre Era el que tenía Claro Lo hemos saboteado nosotros El tema A lo mejor Del incendio Ese que provocamos En ese edificio Circular Que tuvimos que salir Por patas Por el techo Ese Justo en la misión anterior Vamos Yo creo que Este era el hombre Que tenía las armas Bueno El dueño de las armas Era este Tío por favor Pasa ya Tengo unas ganas De matarte Se acerca Se acerca Se aleja Se aleja Que bien Tío Va solo Yo creía que iba a ir Con 50 Tío No Pero va solo Vamos Sigue Sigue caminando Oh Que bien Me va a venir a mí esto Encima Lo suyo sería Matarlo Y dejarlo ahí dentro ¿Sabes? Vamos a ver Si lo hace Atento Sí Sí Entonces Álzate hermano Y ser bienvenido No confiáis en él Me equivoco Mirabó Es un buen hombre Un hombre honesto Mirabó Es un borracho Con delirios De grandeza Y no olvides Quien es el gran maestre Lafrenier Lafrenier Lleva esto inmediatamente Al gran maestre De la ser Debes entregárselo En persona Sí maestro Este no es culpable Tío Tenemos un problema Christoph ha dado Información A nuestros enemigos Debemos suponer Que este lugar Ha sido descubierto Hay que adelantar Los planes Reúne a los hombres Atacaremos El hotel de Bobé Esta noche Uh tío Creo que no hemos equivocado De persona ¿O qué? ¿O qué sensación Me ha dado eso? Corre Claro ¿No? Ahora tómate una medicina Tío No 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 Pues muy bien Ahora Ahora es cuando A mí me interesa Que solamente Sea la huida Y me van a Hacer esperar Eh Otra vez Ya verás Ah ¿Ves? No Desde aquí Eres un cabrón Eres un cabrón Este juego Es un cabrón ¿Qué hace Apareciendo desde aquí Tío? Desde aquí Desde la zona Que no había elegido Que alguien me lo explique Tío Por favor Me cago en los muertos Del señor Tío Tío Qué coraje Joder Tengo que meterme Otra vez ahí Tío Mierda Mierda Para todos Coño Joder Tío Pero ese hombre Está Sí Está ahí Enfrente Vale Vamos Tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer El juego Vosotros veis normal Lo que ha hecho Es decir Me ha tenido que mandar Al lugar más Espantoso Porque se supone Que por ahí no pasa Yo lo quería esperar Aquí Y aparte Ya Ya que vamos a esperar Habéis visto entonces Ahora Lo único que va Me va a venir bien De todo esto es Se supone que Si Él fue el que envió La carta De que Iba a ser traicionado El Al señor de la ser Por lo cual Eso me da a entender De que De que De que Bueno ¿No? Pero luego Por otra parte Ya no sé si No lo sé No lo sé Se supone Bueno Ya está Se supone Se supone Que eres bueno Y me lo voy a cargar Vamos a ver Que es lo que se cuentan Aquí Porque si que me he cargado A dos Que eran autenticos Asesinos Pero el que tengo más dudas Es a este Este no sé Si es muy malo Del todo Igualmente Chacho El destino Está escrito Vas a morir Vamos a ver Que es lo que Vamos a verlo Otra vez todo Este es el señor De la ser Y le da El El objeto Por el Con el que Mató Supuestamente Al señor De la ser En el Me equivoco Mirabó Es un buen Hombre Un hombre Honesto Mirabó Es un borracho Con delirios De grandeza Y no olvides Quién es el gran maestre Lafrenier Lleva esto inmediatamente Al gran maestre De la ser Debes entregárselo En persona Si maestro Maestro Tenemos un problema Cristof ha dado Información A nuestros enemigos Debemos suponer Que este lugar Ha sido descubierto Hay que adelantar Los planes Reúne a los hombres Atacaremos El hotel de Bové Lo del hotel No se lo que es Es lo único Que yo creo Que no se lo que es Vale Vale Bien Entonces Hoy Pero Que hacemos Una huida rápida Si Va a hacer Una huida rápida Otra Uy Es mejor Uy No 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 Me van a disparar Otra vez Me van a disparar Ya verás Tío No hay un lugar Donde acceder alto Por favor Vamos Que me disparan Corre Que me disparan Me van a disparar huye bueno, se supone que ya no me deberían de perseguir, ¿no? no saben ni dónde debería de estar no lo sé ni yo ahora ya sé ahora ya sé recuerdo completado, vale, entonces tío, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? recuerdo completado el profeta ¿qué es lo que ha pasado? vamos a ver, vamos a ver qué pasa que esto continúa, ¿eh? iniciado, aquí torre, hasta ahora lo has hecho bien me gustaría ayudarte un poco, desde aquí hicimos un gran descubrimiento analizando los datos a conciencia hemos descubierto que el sabio al que buscamos fue un gran maestre templario el mismo al que Arnó busca, genial es de gran ayuda ya está, todo actualizado úsalo con criterio estaremos en contacto habilidades de asesino desbloqueado, vale, maestro de armas a una mano rodar, asesino asesinato aéreo doble piel más dura vale, perfecto cerrajero profesional vale, no mucho pero eso de, por ejemplo asesinato aéreo doble me ayuda bastante rodar no piel más dura pues bueno, pues me da más vida así que eso son cosas que vienen bien es que realmente nada de esto aprende a dominar respadas y otras almas con filo y obtener habilidades de ejecutar ataques más potentes yo que sé no me gusta a distancia a ver que hay a distancia no hay nada porque eso de lanzar los dineros no está mal habilidad de crear un alijo nada nada sigilo esto es la muerte aérea que mola cerrajero 2 que mola y esto cual era vale vale pero no me y después esto supongo que será la salud dura estatus y ciertos daños para otros personajes por lo cual no entonces de resistir más daño en los combates esto es lo que nos vamos a poner son 5 lo vamos a comprar ya y no nos no nos calentamos la cabeza ya tenemos 0 tenemos 5.000 de florines ya está a ver que pasa ahora entonces se supone que el maestro el maestro templario que estamos siguiendo es el sabio ¿no? es el sabio que están buscando los otros personajes por así decirlo muy bien vamos a ver donde está la siguiente misión la siguiente misión está en casa vale chicos pues chicos lo vamos a dejar aquí yo de mientras voy a hacer voy a recuperar un poquillo de dinero de del café theater voy a hacer algunas inversiones y luego ya pues seguimos las misiones ¿vale? pues chicos espero que os haya gustado el capítulo y el próximo el próximo día nos vemos hasta luego ¡güen! ¡güen!